Hola que tal amigos, en este video vamos a aprender como ver la clave o la contraseña de nuestra red wifi aquí en Windows 11 el proceso en realidad es super fácil así que puedes checar el video hasta la parte final bien amigos entonces y más rápidamente vamos con el video muy bien ya estoy aquí ya en mi laptop, el sistema operativo es Windows 11 lo que vamos a hacer es venirnos a la parte inferior al inicio vamos a venirnos aquí, voy a darle clic de derecho y nos venimos a la parte de conexiones de red vamos a ingresar, en este apartado lo que vamos a hacer es venirnos a la parte de abajo recuerden que estamos en la opción de red e internet nos venimos a la parte de abajo donde dice configuración de red avanzada vamos a ingresar, perfecto, estando aquí nos venimos nuevamente a la parte de abajo donde dice más opciones del adaptador de red, vamos a darle un clic si pueden ver aquí ya me aparece las redes a donde me estoy conectando en este caso esto es la red que me estoy conectando simplemente lo que voy a hacer es seleccionar y voy a darle clic derecho y luego me vengo a la parte de estado y si pueden ver en esta pequeña ventana emergente voy a venirme a la parte de abajo donde dice propiedades inalámbricas ingresamos, muy bien estando aquí te vienes a la parte donde dice seguridad y si pueden ver ahí está inclusive nos muestra el tipo de seguridad, el tipo de cifrado y aquí debajo está la clave de seguridad de la red simplemente vamos a mostrar caracteres y ahí está mi clave de la red wifi básicamente de esta forma podemos ver nuestra clave de nuestra red wifi espero que este vídeo te haya sido de ayuda, si es así dale un me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja en los comentarios aquí debajo de este vídeo y dime que te pareció este tutorial ok, bien amigos entonces me despido, mi nombre es Cristian Asta y conmigo será hasta un próximo vídeo y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis Gracias por ver el video.